Bueno, o sea, para empezar, ven amigo, cae, oh, un slime dorado, bueno, así sería bastante increíble que pasara, pero, vean esto, sale volando, ok, quiero hacer más pruebas con esto, vean esto literal, o sea, sale, de que volando Y ya que tal chicos, como están, espero que estén de lo mejor porque yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo video del canal, este video de verdad es muy especial, es muy importante ya que estaremos haciendo cosas bastante nuevas Y es que, el día de ayer me estuve buscando literal por todos los foros de internet, por todos los lugares así más recónditos de Slime Rancher, estuve buscando nada más y nada menos como, 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 como modificar los tamaños de los slimes Así que, ahora tengo un mod en el que vamos a poder modificar todos los tamaños de los slimes y de verdad, este es el primer video de una serie que quiero hacer de esto, bueno, no una serie como tal, pero si una serie de videos que quiero hacer de estos slimes Y como los modificamos de tamaño, pero, pues bueno, prácticamente tenemos que empezar a ver como es que funciona, según yo, bueno, vamos a ver rápidamente como es que funciona este mod Tengo aquí uno, hay que apuntarlo y esto se hace por medio de los comandos, vamos a poner aquí escala y vamos a poner escala 2, por ejemplo Y vean esto, tenemos un Slime más grande, ok, no está nada mal, eh, a ver, vamos a poner un escala 3, escala... escala 3, a ver Ey, miren esto, o sea, vean esto, la diferencia de un Slime chiquito con uno grandote, creo que lo puedo agarrar Eh, sí lo puedo agarrar y se queda con su tamaño original, a ver, si agarro dos y suelto los dos, los dos son de diferente tamaño, uno y dos Vean esto, ni siquiera cabe en el corral, o sea, vamos a ver si se puede entrar, ah, sí entro al corral ¿Saben qué quiero hacer? Quiero hacer una combinación de... de un Slime, bueno, rosa, que en este caso es azul, con roca Con nada más y nada menos que el Slime escala 2, el Slime grande, el Slime, pues, ahora sí que más... Más gordo, vaya, pero pues no sé si funcione, a ver, por aquí tiene que haber Slimes roca, Slimes roca por aquí salen Aquí está un Slime roca, pero necesitamos un Plurt roca, mira, justamente este nos sirve, este Plurt está perfecto Vamos de regreso porque esto me causa bastantes dudas, o sea, ¿realmente habrá algún límite de tamaño? Porque pues imagínate, o sea, este es un Slime de escala 2 y está grandísimo ¿Se imaginan un Slime del tamaño de toda la isla? Si llegamos a muchos likes lo podemos probar Pero bueno, vamos a ver esta prueba con este pequeño Plurt, no sé si los Plorts también cambian de tamaño Así que vamos a probarlo, vamos a hacer una prueba pequeña Pues, ¿qué les digo? Cambió completamente de tamaño Mi pregunta es que si se lo podrá comer este Slime, o sea, es un Plurt del tamaño así grandísimo ¡Sí se lo comió! Ok, bueno, está bien, prácticamente se lo comió sin ningún tipo de problema Podemos llegar a esa conclusión Muy bien, también es importante destacar que pues en el mod, o sea, en el mod, porque pues sigue siendo el mod No se pueden hacer grandes los largos, bueno los, sí los largos Solamente los Slimes puros, entonces pues este por más que me guste no lo vamos a poder trabajar Entonces pues amigo, Largo Rosa, lo siento, vas a tener que quedar fuera de este video Igual te dejo por ahí libre, no te preocupes Quiero hacer una prueba Que no sé por qué me llama como que tanto la atención Pero quiero ir a la parte de Mochi Miles, quiero prender lo de los Slimes Mercurio Y quiero ver si se puede modificar a los Slimes Mercurio A ver, tengo entendido que es por aquí Y aquí está, con Mochi Miles Vamos a intentarlo Ok, mira, de hecho aquí están Vamos a ver si podemos agarrar a uno Solamente necesito uno Aquí está, creo que tengo a uno Escala dos Y creo que o no lo agarré O no se puede Pero, a ver, vamos a agarrar a uno Ven para acá Y vamos a ponerlo aquí Bueno, brinco demasiado Pero aquí está, lo tengo, lo tengo agarrado Ah, no, se me fue, se me fue Ok, se fue A ver, aquí te tengo agarrado Vamos a ver si se puede Que debería de poderse Pero ¡Ey! Si se puede Vean esto Allá se va el El grandísimo Que, pues vean esto O sea, literal Está para allá Y se fue Se fue A ver Quiero intentarlo ahora con otro A ver, ven, 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 ven Aquí quiero que lo agarré Escala tres No, no lo agarré Es complicado agarrarlo, o sea Aunque no aparezca A ver, escala tres No, tampoco se agarró ese Pero A ver, ven para acá tú Vamos a ponerlo aquí Y Bueno, aquí Y A ver Tú Ahí está, te tengo Escala Tres A ver si ya ¡Ah! Ese sí se creció Miren eso, miren eso Adiós Y se fue Grandísimo No sé si Regresarán A ver, vamos a hacer grandes algunos Y a ver si regresan Porque pues sí está como interesante A ver tú Vamos a ver aquí A ver tú Aquí también Y a ver, a ver Por favor Alguien pare A ver, aquí paró este Escala cinco No, ese no paró A ver, a ver Paren por favor Van muy rápido A ver Aquí está este Pero A ver, necesito A ver No Ok, ok Miren, miren, miren Se regresó Pobrecito Está tan grande Que no puede mantenerse Pobrecito ¿Y qué pasa si le damos electricidad? O sea, vean esto Es de los grandes Y con electricidad Ok, ok, ok Literal Si es lo que esperaba O sea, está Está bastante bien O sea, no sé Me gusta Estos slimes también Sí, también funcionan Sin ningún tipo de problema Vaya Pues bastante interesante Esa prueba A decir verdad Pero Tenemos aquí otra prueba Que bueno No sé por qué tengo Dispador de chispas aquí Que esos no los necesitamos Pero Tenemos nada más Y nada menos Que un Plort Un slime dorado Y aquí Este sí Me interesa bastante Cómo se pueda llegar a ver Vamos a hacer grande A este slime dorado Pero no sé Qué tan grande hacerlo Ok Ok, 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 ok Ok, véanme esto Véanme esto Literal Tenemos un Un slime Por cada Por cada corral Y este queda O sea Entra perfecto ¿Qué pasará si le damos comida? No sé Si le damos el jengibre Ya ven que brinca Cuando le damos comida ¿Qué pasará si le damos comida ahora? Quiero hacer una prueba rapidísima A ver Me puse unos cuantos jengibres dorados Y pues quiero ver Qué pasa si le aventamos algo Ok, se lo come No, no, no Yo quiero que brinque Según yo para que brinque Necesitamos darle otra cosa A ver Dame un segundo Mango mentas serán Vamos a ver si brinca Hey, what Vean esto Ok, ok, ok Quiere hacer una prueba ¿Qué pasará? Ok, ahí está Para agarrarlo es complicado, eh ¿Qué pasará? Si le aventamos para arriba Bueno, o sea Para empezar Ven amigo ¡Cai! ¡Oh! Un slime dorado Bueno Así sería bastante increíble Que pasara Pero Vean esto Sale volando Ok Quiero hacer más pruebas con esto Vean esto literal O sea, sale ¿De qué? Volando Ah No, 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 no Se nos va a ir a la parte de Ok, ok Se nos va a ir al mar Y tampoco quiero que se nos vaya al mar Quiero ver si le puedo dar en el aire No, al parecer es bastante ¡No! Se quedó arriba Ah, ya viene para acá A ver, ahí va Vas para arriba Vas para arriba Vas para arriba ¡No, no, no, no! ¡Es al otro lado! Ok Ay, mira, si lo puedo bajar A ver, ahí va Este A ver si le puedo dar A ver si le puedo dar En el aire En el aire Ay, me quedé sin mangos Un segundo Ahí está, ahora sí A ver Ten ahí Va volando Va volando Vamos a ver si le podemos dar en el aire A ver, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a ver si le puedo dar en el aire Ahí está Que no caiga Que no caiga Hay que jugar a que no caiga el slime dorado Pero Uy, uy, uy Espera, se me fue Se me fue No, 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 no No, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, no, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ok, lo tenemos aquí Y lo podemos aventar para allá Ahí está Ok, ok, ok No sé por qué me estoy divirtiendo tanto con esto Pero Está bastante divertido No sé por qué me gusta tanto Porque pues sale volando Y está bastante chido Pero a ver Vamos a meterlo en el corral Vamos a dejarlo ahí en el corral Bueno, que por cierto No va a entrar Para agarrarlo es complicado De verdad, eh Uy, a ver A ver Creo que para agarrarlo Tenemos que dejarlo ahí Y Comprar el corral Porque si no va a estar imposible A ver, ahí está Ahora Quiero aventarle todos Para ver qué tal está Vean esto, vean esto, vean esto Vean No, escapó Ah, pues no tenía techo Pues con razón escapó A ver si lo podemos agarrar No, es que de verdad Ahí está Se pudo, se pudo agarrar A ver, este Ah, no, sí tenía techo What A ver, ahí está Vamos a ir para acá arriba What No, ah Como que lo rompe por un segundo Pero se fue para allá Ok, ok Está bastante Extraño E interesante Vamos a dormir Para que salga de allá otra vez ¿Por qué? No sé A mí se me está haciendo Súper cool esto Jamás había como que He intentado What Salió otro ¿Y tú de dónde saliste? Ah Es que este es de los azules Combinados Pero bueno El chiste es que Así está Así está este mod Yo siento que podremos hacer Muchísimas cosas con esto No sé Déjamelo en los comentarios ¿Qué te parece? Y sobre todo Déjame en los comentarios ¿Qué más te gustaría Que hiciéramos con este mod De cambiar tamaños? A mí se me ocurrió esto De estar aventando el slime dorado Pero pues prácticamente Todas las opciones Son muy válidas Como ustedes saben Pues estoy jugando A que no se me caiga el slime dorado Pero ¡No! Voy a perder Voy a perder ¡No! ¡No! Ok, ok No tocó el piso A ver Ahí va Para arriba Para arriba Entonces pues bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Que te hayan retenido Y pues sobre todo eso Que me dejes en los comentarios ¿Qué más te gustaría ver en este? Pues con este mod Si quieres que Imagínense Hacer un mod Bueno Hacer un slime Que sea completamente Del tamaño De toda la isla O sea Un slime de este tamaño No sé si se pueda Pero en caso de que se pueda Estaría increíble O sea Para empezar pues Tenemos este slime Que pues No está nada Nada pequeño Y como pueden ver Pues está bastante Bastante interesante ¡Eh! Le pegué en el aire A ver, a ver, a ver ¡No, no, no, no! ¡Me quedé sin mangos! ¡Me quedé sin mangos! Bueno Fue un gusto Adiós amigo ¡Ay! Qué triste Pero bueno Ahora sí espero que te haya gustado Mucho este video Diviértete Dale like Si te gustó Pues suscríbete Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.